Hoy vamos a hacer un vídeo para los que se quieren iniciar en la profesión del torno esta profesión tan bonita que hay y se va a tratar de esta pieza que tengo en la mano aunque parece que sea fácil de fabricar pues no es tan fácil hacerla bien hecha para un profesional del torno sí que es fácil fabricar esta pieza pero uno que está empezando a iniciarse pues no es tan fácil A mí me hubiera gustado grabarla mientras la fabrico y la hubieras podido ver pero no me resulta fácil porque aunque yo esté jubilado soy una persona muy atareada y tengo muchas historias, tengo allá unas bicicletas colgadas que podéis ver que también las tengo que ir dándole caña porque si no se oxidan y después tampoco puedo coincidir siempre con mi hijo para grabar porque él también tiene su trabajo y no puede siempre esta pieza he empezado por terminar la parte exterior que está totalmente terminada que es la que visteis en el vídeo anterior donde hago lo del lijado tiene dos alojamientos para rodamientos uno por este lado y otro por este otro que si lo veis como traería una presión después tiene para los anillos de seguridad uno por este lado y otro por este lado que aquí se ve puesto el anillo y un tope en el fondo para el rodamiento uno por este lado y otro por este otro lado para que los alojamientos de los rodamientos estén bien hechos necesitamos que el de este lado esté concéntrico con el de este otro lado esta pieza como ya la visteis hacer en el vídeo anterior terminé el exterior, la hice de un macizo y después la tuve que taladrar una vez taladrada la tuve que mandrinar ya os explicaré como la mandriné como tomé las medidas para hacer los alojamientos de los anillos de seguridad el tope del fondo todas esas cosas las voy a explicar y empezaremos como centrar la pieza para que los alojamientos de este lado y con el de este otro lado no salgan concéntricos estas caras están refrentadas y tanto la una como la otra y la medida de longitud también ya terminada pues entonces procederemos a hacer una raya aquí una raya así y esta raya va a servirnos para que la pongamos en la misma posición aquí en el plato para cuando le demos la vuelta que nos quede en el mismo sitio yo tengo la costumbre ponerla pues así siempre tomo de referencia como es este punto de aquí que puede ser cualquiera la aprieto de los tres puntos del plato y claro esto nos tiene que quedar bien centrado pero ahora vamos a ver con el comparador para que veáis la importancia de ponerlo en la misma posición ahora veréis la importancia de esta raya que he hecho aquí si miramos el comparador cuando giramos la parte que más descentrada está es en ese punto que marca el comparador aquí va bajando baja, baja vuelve a subir otra vez y ese es el punto cumbre del descentrado ahora procederemos a hacer el alojamiento de este lado de un rodamiento y cuando lo tengamos hecho tenemos que dar vuelta la pieza pues la tendremos que poner que esta raya también nos coincida para aquí porque el descentrado lo tenemos hacia aquí y ahora le voy a dar la vuelta y lo comprobaremos a ver si coincide ahora lo estoy haciendo girar y lo veis cuando llega otra vez a la marca es el punto más alto y aquí va bajando baja, baja, baja y vuelve a subir otra vez lo he puesto a cero y esta es la parte cumbre de la pieza lo que sube más arriba ahora giramos y vuelve a bajar baja, baja ahí se queda estable y vuelve otra vez a subir veis justo ahí bueno pues esto nos demuestra que el descentrado está en el mismo sitio aquí es este alojamiento que va aquí que el que vamos a hacer aquí están igual en el mismo punto y esa es la importancia de cuando vamos a poner rodamientos que estén bien alineados los alojamientos de los rodamientos porque si no pues no trabajarían bien si tenéis el plato que es muy viejo y centra muy mal y queréis centrar un poquito el exterior pues lo podéis hacer por ejemplo probando con una lámina de papel una por aquí otra por aquí esto sería para que os quede un poquito mejor centrada la parte exterior como veis yo lo he mejorado un poquito mi plato poniéndole un papel me descentra un poquito menos lo veis como se nota pero bueno esto en mi plato yo no me es necesario que me esté tan centrado el exterior y luego ya os explicaré como se centra el exterior solo sería de momento para aparentemente si lo tenéis muy mal el plato pues si queréis poner una lámina para que os centre un poco mejor el exterior pues lo podéis conseguir así con un papel y si con un papel no es suficiente se puede hacer con hoja de lata esto es hoja de lata pero esto ya es más recio que un papel más grueso y con esto pues poniendo una hoja de lata también lo conseguiríais mejorar eso ya os digo depende de como esté vuestro plato si necesitamos que el centrado de la pieza sea perfecto el interior con el exterior pues nos deberíamos de dejar tres o cuatro décimas de milímetro en el exterior más grande para luego tornear a darle una última pasada y ahora os voy a explicar cómo lo tendríamos que coger se pone un punto aquí en el torno igual que este pero a la hora de utilizarlo hay que darle una pasadita fina al punto para que quede completamente centrado aunque lo tengáis hecho hay que dársela antes de colocar la pieza y pondríamos la pieza así la pieza la ponemos aquí cogida entre puntos aquí en el plato que me parece que no lo he explicado que también le he puesto un punto este es casero también los dos son caseros lo veis como es y se pone aquí en el punto rotativo y lo ponemos así y lo apretamos uno contra otro aquí en este caso del punto este mío es pequeño no me serviría tendría que hacer otro más grande pero es lo que tengo ahora pero para explicarlo da igual bueno pues lo cogemos lo apretamos así y damos una última pasada terminando el exterior y entonces nos quedaría completamente concéntrico con el interior lo veis como es pequeño que se me cuela para adentro solo tendría que tener unos milímetros más y así ya ya me serviría me quedaría en esta posición por ejemplo y ya puedo dar una pasada en este caso en este sí que me sirve aquí podría hacerlo perfectamente bueno como ya he explicado esto lo hice de un macio lo he taladrado con varias brocas hasta la máxima que tengo es de 20 y una vez taladrado tenemos que mandrinar pues para mandrinar yo he utilizado esta cuchilla podéis utilizar lo que tengáis si tenéis plaquitas lo que queráis yo utilizo esta me va bien y es lo que estaba acostumbrado a trabajar en la década de los años 60 70 y 80 que es cuando trabajaba en el torno y me apaño muy bien y ahora pues os voy a explicar los métodos para hacer la profundidad para hacer sobre todo la profundidad del fondo y la ranura del aro de seguridad para que quede en su sitio como controlar que no queda ni más adentro ni más afuera en su sitio una vez puesta la cuchilla en el porta herramientas la tenemos que dejar que quede a escuadra para que el fondo nos quede también a escuadra y os podéis guiar por el mismo pues por ejemplo con el plato y la ponemos aquí así que que siente bien ahí sienta bien y ahí pues la podemos apretar para darle la profundidad ya que deseamos en este caso sería 29 milímetros pues bueno hacemos chocar que toque que nos toque aquí en este frente la cuchilla y el dial del carro longitudinal lo ponemos a cero pues ahora vamos a introducir la cuchilla hacia adentro y la tenemos que introducir 29 milímetros que es el fondo que tiene que tener de los rodamientos y empiezo a contar 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28 y 29 y aquí me voy a hacer una marca porque así lo veré mucho más fácil después veis ya lo tengo marcado y sabemos que está ahí el 29 cuando tenemos ya la medida aquí correcta en el dial del carro longitudinal del torno yo me hago una marca aquí también para tener una referencia es más o menos lo que me entraría para adentro la cuchilla y esta referencia es porque mientras va entrando yo siempre miro esta marca porque si no se me haría muy pesado estar mirando el dial del carro longitudinal y yo miro esta marca y cuando ya está cerca de donde tiene que terminar entonces es cuando llevo la vista aquí y voy comprobando así voy comprobando comprobando y justo paro ahí y esa sería la profundidad correcta de 29 milímetros ahora viene cómo hacer la ranura y tomar las medidas para el aro de seguridad que sería este lo vamos a medir un milímetro 80 centésimas 1,8 milímetros la medida exterior nos hace 50,15 milímetros es decir que la garganta tendría que tener sobre 49 para que una vez colocado el aro de seguridad quede apretado yo lo haría 49 milímetros la cuchilla para hacer la ranura es esta que tengo en la mano la medida que hace 1,87 tiene un margen la cuchilla de ranura de unas 6 o 7 centésimas de milímetro más ancha que lo que sería el aro de seguridad que eso pues va bien que no sea completamente justo porque a lo mejor tampoco luego no me entraría y ahora voy a poner la cuchilla aquí en el torno para poder hacer la ranura y tomar las profundidades y ahora veréis como la tomo yo la profundidad la cuchilla tiene que tocar este lateral de la cuchilla con el fondo donde van a hacer tope los rodamientos la cuchilla la tenemos haciendo tope en el fondo donde los rodamientos tienen su tope me está marcando acero pero no sería correcto porque esto tiene este juego y este juego lo tenemos que corregir moviéndolo lo ponemos así y es más o menos un milímetro de juego que tiene y entonces si lo ponemos a cero a partir de ahora el carro se va a mover hacia atrás hemos eliminado este juego y a partir de ahora se moverá y entonces se tiene que mover 24 milímetros que es la suma de los dos rodamientos que tengo aquí en la mano 23,99 más o menos hacen los rodamientos es decir que lo tengo que retroceder el carro 24 milímetros y va a ser a partir de cero entonces contamos 5 10 15 20 20 21 22 23 y 24 mira me coincide con la marca que tenía que los hice justo y ahí ya podemos hacer la ranura una vez hayamos movido el carro longitudinal 24 milímetros que son el espacio que nos ocupan los rodamientos hacemos rozar la cuchilla en el alojamiento de los rodamientos hasta que nos roce cuando nos roce la ponemos a cero a cero y ahora contamos por ejemplo yo a estos le voy a dar un diámetro de 2 milímetros y medio para el aro de seguridad y entonces pues desde cero contaremos los 2 milímetros y medio iremos contando contando hasta aquí aquí me serían 2 milímetros de diámetro y le damos 2 y medio sería hasta aquí más esto aquí nos quedaría a 2 milímetros y medio de diámetro la ranura la cuchilla utilizada para hacer las ranuras de los aros de seguridad he empleado un cobalto de 3x3 milímetros y ha salido pues de esta barrita que tengo en la mano el portacuchillas es un portacuchillas casero que también hice un vídeo de cómo los hacía yo los portacuchillas os dejo el vídeo por aquí la forma de proceder para hacer esta pieza yo las hago primero hago los mandrinados primero el de un lado le doy la vuelta en el torno y hago el del otro y por último pues hago las ranuras primero una y después la otra porque ya de esa manera adelantas más ya tienes las cuchillas puestas en la torreta del torno y sale todo mucho más rápido este vídeo ha tratado de hacer esta pieza de forma teórica porque el torno ni siquiera lo he puesto en marcha y así pues habéis visto cómo lo he hecho paso a paso y a ver si os facilita para vuestros trabajos para terminar el vídeo quiero responder a algunos que me habéis reñido un poquito porque rayo con el pie de rey hago unas rayas así me habéis visto hacer rayas así y me decís que eso no se puede hacer pues yo os digo que sí que se puede hacer cuando lo haces con un pie de rey viejo que lo empleas para esas cosas y encima te ha costado poco dinero pero no me habéis visto nunca rayar con este ¿verdad que no? este este vale pasta